Si la ayuda humana, estas dos lechuzas no habrían sobrevivido. Por alguna razón se cayeron de su nido y si no hubieran sido encontradas por un trabajador del teniente y otra persona, habrían perecido. Ambas lechuzas fueron polluelos que se cayeron del nido, por lo tanto quedaron sin el cuidado parental que les dan sus padres, que consiste en darle una temperatura adecuada y generarle una correcta alimentación. En este plan de rescate animal participa el SAC como experto y autoridad en fauna nativa, el Parque Safari de Rancagua como centro de rehabilitación y Codelco Chile División El Teniente, aportando con los terrenos de bosque nativo ideales para su preservación. En este caso la hacienda Cauquenes en la comuna de Requínoa. El resultado está a la vista. La historia tuvo un final feliz. Porque la biodiversidad es parte fundamental del Plan Maestro Sustentabilidad y también de los estándares ambientales que persigue Codelco. Entonces en este sentido estamos dispuestos a seguir contribuyendo en el cuidado y en la preservación de la fauna nativa. Y en ese sentido pensamos que las 11.000 hectáreas de bosque esclerófilo que dispone el Teniente son un adecuado escenario para poder contribuir al rescate y a la relocalización de aquella fauna nativa que debe ser reinserta al entorno. Las dos aves lideradas se adaptaron perfectamente a su nuevo hábitat, lo que según los expertos augura un excelente futuro para esta iniciativa y da una luz de esperanza a esta y varias especies, ya que aquí en la región de O'Higgins tendrán oportunidad de sobrevivir. Bueno, lo que hemos logrado hoy día es muy importante para la región y para el país yo creo. Cuando se juntan entidades como Codelco, Belsac, Investigaciones y particulares como nosotros, Parque Safari, es que se logran cosas como esta. En una próxima etapa, División del Teniente aportará también con otros terrenos en el estero Los Leones en la comuna de Requínoa que al declarar la zona libre de caza, permitirá promover la diversidad de la fauna nativa. También se sumarán otras especies funerables como el loro tricagüe. Es excelente porque Codelco aquí tiene unos territorios que están perfectos para reinserción de animales al medio natural. Estamos aquí en un sector muy cercano al bosque esclerófilo montano, con árboles viejos, añosos, ideales para rapaces nocturnas. El próximo paso es instalar jaulas de pre-liberación en la hacienda Gauquenes, de manera de facilitar aún más la reinserción de las especies.